Gente, ¿cómo andan? Yo les cuento que estoy así súper ansioso porque me escribió Ricardo Ricardo es el que me hace todos los anclajes de la moto todo lo que me estaba preparando para que yo pueda viajar hacia allá, hacia donde todos sabemos así que me mandó un par de imágenes, fotos y ahí estoy descargando los videos que también me envió me hizo los portabaúles, el trasero también, me hizo las barritas para las cámaras así que bueno, nada, vamos juntos a ver esos videos y a la tarde tengo que ir a buscar la moto que está en su casa allá en, creo que es Villadelina, Murro, por esa zona, no sé así que nada, vamos a ver las fotos un poquito y vamos a analizar qué onda, cómo está quedando, cómo va a quedar esa moto así que, re contento Bien Lions, ahora sí estamos en casa, frente a la compu así que voy a abrir la carpetita que me mandó Ricardo ansioso ya por ver tengo también fotos, pero vamos con los videos primero qué les parece, vamos a ver qué onda bueno, ahí estamos viendo una parrilla trasera porque tiene la barra, así que va a ser de la cámara seguramente ahí está la moto y estoy viendo que atrás sí, porque le sacó el asiento trasero para poder ponerle esa parrilla, ¿vieron? con el parrilla selfie a ver, ahí está, ¿ves? claro, ahí el baúl está bueno porque él anuló el asiento trasero que no lo uso para nada yo bueno, esta es la misma ahí el baúl con la camarita selfie y eso no sé qué es los portals, los portals forjas digamos, y eso otro no sé qué es ahí está, ¿ves? el portal forja me gustan, me gustan sí, con el palito selfie creo que acá atrás me hizo un lugarcito para poner el billón de nafta ahí atrás, combustible ¿qué más? ¿qué más? vamos, Richard, dale que tengo, quiero ir a buscarla ¿qué más hay? ese es el palito para la cámara de adelante lo que no sé cómo la va a extender porque supuestamente me tenía que quedar tipo la altura, no sé, de la cara ah, ahí está claro, igual me quedó re asesino, ¿no? tipo torero que con eso bueno, hay que verlo, cuando vaya a buscarla ahora vamos a ver con qué me encuentro capaz que acá en el video no se aprecia cómo es realmente me gusta igual, ¿eh? mirá que lindo que están los portals forjas ¡ah! le hice unas orejitas está bueno eso porque con las orejitas hace que se sostengan los baúles cosa que en la otra moto en Tinko venían medio flotando ¿ves? de los dos lados le puso orejitas, me encanta y esto sería, bueno, ya el palito selfie terminado el de atrás claro, presentó la cámara para ver cómo se va a ver me gusta sí, 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 sí ahí sería la imagen de atrás súper panorámica así que me imagino que ahora me va a hacer la de frente ya te digo me encanta claro, va a quedar así medio panorámica bien bien, Richard, bien bueno, cuestión es que tengo que esperar un ratito y hasta que él me avise porque, bueno, tengo que hacer unos trámites y me voy a buscar la moto a la casa de Ricardo ¡ah! estoy re contento, chicos estoy re contento después me queda el tema de hacerle los baúles ¿qué más? baúles bueno, no sé ya vamos siguiendo el transcurso del armado así que vamos, Pablo, de Richard vamos, vamos, Lion vamos gente, por fin voy a retirar la moto la tiene Ricardo bueno, acá hace como dos semanas que se la dejé pero tardamos bastante porque yo no podía venir y bueno nos encontramos así que cerquita en breve vamos a ver cómo quedó la nave con los caños para las cámaras con los porta baúles el porta equipaje y todo eso así que vamos a ver mando un par de fotos tan buenas pero vieron que las fotos pueden engañar igual confío en chabón porque ya es tipo la no sé la moto número 4 que me hace así que ese día llego y se la muestro sonó interesante pero no, no es la moto la moto y ahora sí estamos con Richard y la nave ¿cómo andas? ¿cómo andas? ¿qué va? bien bien y un placer estar acá ¿cómo están los tiempos? estaba ansioso ¿te gusta cómo quedó? miren cómo quedó la nave miren lo que hizo Ricardo les cuento que es la cuarta moto que me hace todos mis viajes me lo ha hecho él en la moto así que yo le estaba preguntando Richard ponemos tu teléfono ponemos un contacto algo me dice tranquilo Leo tranquilo que lo hago más que todo por vos algo así sería ¿no Richard? si tal cual mira acá le hicimos lo soporte lo hicimos mejor dicho explicame vos Ricardo explicame ¿cómo es la onda? hicimos los soportes para poder apoyar las alforjas o lo que tiene que apoyar baúl está buenísimo esto está buenísimo esto claro para poder pasar por una puerta que las motos pasan por la puerta me encanta me encanta y se ata acá tenemos para el el bidoncito para el bidon porque no sabemos la moto no tiene tanto rendimiento dicen que menos de 300 kilómetros si más o menos y si vas a andar por lugares que no no hay mucho abastecimiento bueno mirá mirá que lindo ¿qué última lo sacas? si lo llevo así claro este bueno esto va a ser fundamental el palito de atrás para la cámara aparte lo bueno es que se desenrosco usted lo ven así pero yo Richard ya me explicó lo puedo sacar hago así y lo guardo igual atrás va a estar siempre fijo el que no va a estar fijo es el de adelante este mirá listo y este va a ser uno de los más importantes también que la verdad que no se lo vamos a poner a prueba porque hasta ahora nunca tuve nunca una defensa digamos y algo fijo digamos super interesante eso cuando hablábamos de cómo hacerlo él me dijo lo podíamos lo podíamos murar directamente al frente pero no la dejamos fija o sea que va a quedar la cámara con la toma siempre hacia la cara o hacia la cara no hacia el horizonte y la cara el paisaje y pones la camarita más o menos acá y lo que va a hacer una toma esta sería mira la poción de un árbol a ver que yo me voy a subir apunta un poquito más abajo ahí esperá más abajo más o menos ahí lo que se va a ver el paisaje va a ser súper amplio buenísimo imagínense las montañas allá atrás que locura Richard mil gracias que lo disfrute que te sirva mil gracias hermano te sirva y siempre bueno hasta saber le podemos decir a la gente que te manda un mensajito por lo menos algo si tal cual instagram de última o que preferís si instagram o whatsapp es whatsapp instagram ah bueno entonces yo lo dejo en la descripción y también va a quedar acá abajo por si le quieren mandar mensaje por lo menos para que los asesores o sea todo en dólares nada más chicos gracias me alegro un montón de volverte a ver de tenerte como como un cliente como quien dice y yo hasta ahora como un amigo ya ¿cuántos años hace? el 2016 que me estás haciendo las motos bastante me hizo el Honda CG toda su América punta a punta me hizo después el Twister hasta ya no me acuerdo hasta Guatemala después me hiciste el 110 el 110 y a la cuarta un gusto a Roger así que mil gracias queda acá el contacto y ahora toca probarla la moto así que cuando lleguemos bueno vamos a ver el comento en casa o donde voy a probar las camas a ver como quedan y te da falta los baúles falta bastante ah y acá esto es súper importante que no lo dijimos anulaste anulamos el asiento de atrás espera que pasa el auto anulamos el asiento trasero que yo siempre viajo solo hice un espacio muerto entonces acá va a ir el baúl esto es súper importante para mí este da como respaldo y bueno es práctico y aparte con la posibilidad de poder desplazar un poquito hacia adelante en todo caso gracias Richard gracias gracias